Los pastores Luis Felipe Miranda Rodríguez y su esposa Milagros García Robles fueron las víctimas del atentado perpetrado por sicarios en moto en la tarde de este domingo 14 de mayo en la avenida del Lago, frente al barrio Martínez Martel. Miranda murió antes de ser ingresada a una clínica en el Prado y su esposa quedó bajo observación médica tras ser impactada también por el pistolero. El ataque contra la pareja ocurrió mientras se movilizaban en una camioneta Chevrolet de color gris y placas RHP834, conducida por Miranda. A los pastores lo sorprendieron poco después de comprar pescado en esa zona de la avenida del Lago. Estaban a punto de llegar a una de las calles que van a Martínez Martelo cuando el parrillero de la moto le disparó desde su vehículo a su vehículo en marcha. En un video grabado con celular desde un carro se observa que Miranda Rodríguez se percató de la intención de los dos hombres en moto y trató de arrollarlos con la camioneta pero sus esfuerzos fueron en vano. El sicario les disparó a sus víctimas por la ventana del conductor y por el vidrio panorámico delantero. El pastor Miranda fue quien recibió la mayoría de proyectiles. En ese mismo vehículo llevaron a la pareja a la clínica en el Prado, aledaña a la avenida Pedro de Heredia. Al llegar los médicos confirmaron que Luis Miranda ya no tenía signos vitales. Ahí mismo en su camioneta la CINGIN realizó la inspección judicial. De Miranda Rodríguez, de 65 años, se conoció que era pastor de la Iglesia Cristiana Lucy Esperanza desde el 31 de diciembre de 1999, cuya sede está en el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte. Su esposa, Milagros, tiene 53 años. Sobre este hecho, la Policía Metropolitana informó que analiza las informaciones y las hipótesis por las cuales esta persona resulta baleada en medio de confusos hechos que todavía son materia de investigación por parte de la policía. Gracias. Gracias. Gracias.